La mayoría que ya sabe su nombre, no sabe escribir su nombre, escribir su nombre. Porque ya estamos concluyendo el año escolar y esto es uno de los logros que se puede ver en el primer inicial. Que ya los niños cuando ya están concluyendo ya pueden escribir su nombre, ya conocen las vocales, incluso algunos conocen letras ya de su nombre, con bien consciencia ya conocen los sonidos. Y también ellos pueden ver en esas palabras que uno describe, que no son cosas sin sentido, sino son palabras sin sentido. Ellos identifican que hay vocales, ¿cuáles vocales tienen esas palabras? Es cuando.